Esperar en ti Y ver, pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti Difícil sé qué es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente